Correcto. Vamos con esta nueva clase. Tenemos ya la semana veintitrés y el tema es revolución francesa, siglo dieciocho. Es un tema muy preguntado, es una temática que tiene que ver con muchos países, a partir de este suceso empieza la edad contemporánea. Además, es vista como modelo para muchas sociedades, en donde surgió el ánimo de transformar a la sociedad y el tipo de vida de las personas. Esta revolución es un punto de quiebre, corta con esa mentalidad en que la sociedad es estática, en donde las personas tienen una vida según su destino, que ya está predicho. Más bien, este movimiento francés, lo que afirma y genera como pensamiento y modelo, es que el ser humano se hace. El ser humano hace su vida. Y si quiere vivir mejor, pues tiene que lucharla por conseguirla. Objetivos de esta clase, entender las causas que hacen esta revolución. ¿Por qué? ¿Por qué esa revolución? ¿Qué vivía? ¿Qué pasaba en Francia? ¿Por qué estalló eso? Es un movimiento muy largo, diez años y más los quince de Napoleón, tendríamos ahí ya un cuarto de siglo. Mucha gente murió, miles de muertos. ¿Por qué todo eso? Un segundo objetivo, conocer el impacto de la caída del antiguo régimen. El antiguo régimen es conocido como la vida anterior. Feudalidad, pensamiento dogmático, rezagos feudales, una vida en sociedad estamental. Veamos en el nivel de tiempo. 1766, la independencia de las trece colonias. Por acá, virreinato. En Europa, pues, los reyes están gobernando a sus plazas, ¿No? Hay varios reyes en Inglaterra, en Francia, en Austria, en Rusia, son hasta familia. 1781 cae Tupac Amaru y es descuartizado, ¿No? Luego de su rebelión. Pero por Europa va a surgir poco después, la revolución francesa, una nueva constitución, la tome la Bastilla. Por aquí, sigue el virreinato y después tendremos, pues, ¿No? A un ane con su mercurio peruano, dijimos, una bordonier, ilustrados, y por allá ya están en primera región industrial, Inglaterra, Inglaterra, está con desarrollo espectacular, científico, técnico, en Francia, ejecutan al reglo dieciséis, hay cambios, ¿No? En muchos lugares, Estados Unidos está creciendo, y también el golpe dieciocho de Brumario de Napoleón. Un concepto. La revolución francesa es un un movimiento burgués. Burgués significa es una clase social, los burgueses dirigen esta revolución. Están buscando controlar el estado, quieren barrer con el antiguo régimen y crear un nuevo estado, un estado burgués, capitalista, industrial. Se sienten rezagados con respecto a Inglaterra. Por eso están buscando abrir más espacio, ¿No? Crear caminos liberales. Estos burgueses no hubieran podido hacer su revolución sin el respaldo de muchos otros sectores sociales, campesinos, artesanos, sobre todo los sansculots, que son trabajadores citadinos, pero muchos de ellos desempleados, muchos de ellos, pues, ¿No? Con bajos salarios. Las causas de esta revolución. Hay problemas económicos, políticos, y la población quiere cambiar a su país. Fíjense. Hay rezagos de la feudalidad. Todavía hay nobles, condes y duques que tienen feudos y cobran sus banalidades. A pesar de ser siglo dieciocho, Francia sigue con mucho de feudalidad. Los campesinos están como siervos, eso significa que no tienen libertad de acción, que están adscritos a la tierra, y además no tienen instrucción. No pueden tampoco ser un técnico, ni un ingeniero, para una industria que se intente hacer. Tanto campesinos como burgueses son considerados estado llano. Tienen que pagar altos impuestos, mientras que el clero y la nobleza no pagan impuestos. Es decir, hay sectores privilegiados, ventaja para uno y perjudicial para otros. Por lo tanto, no hay igualdad. Además, hay un gasto muy fuerte en las rentas. Los gobiernos que han tenido Francia eran de reyes borbones, autócratas absolutistas, pero gastaban tremendamente en palacios, versalles, del Ormé, Fontainebleau, Tullerías, vida de palaciega, cortesana, actitudes despotas, y cibaritas de gastos superfluos, pero para su ventaja de su clase social. Y también surge una ideología. Recuerden que los humanos hacen ideología. Aquí se hace la ideología ilustrada. Tenemos a un Rousseau, un Voltaire, un D'Alembert, que están pidiendo república, democracia, participación popular, elecciones. Están diciendo que el rey no es colocado por Dios, sino que hay un contrato entre la población y sus autoridades. Si la población deja a la autoridad ser un dictador, pues ese rey o cualquiera va a ser un dictador tremendo. Pero si la población está vigilante, alerta, no dejarán que eso dictadural siga, continúe. Será frenado. Esa es la propuesta de estos ilustrados. Nos hablan de cambio político, nos hablan de igualdad, fraternidad. En el proceso, ante la crisis económica, falta de alimentos, una inflación de 65%. Es una inflación baja si la comparamos con países sudamericanos, lo cual demuestra que la población francesa no estaba dispuesta a seguir aguantando, ni a menos a que llegue a mil por ciento, para darse cuenta que hay un problema. Están vigilantes. Entonces, el rey convoca a unos estados generales. Los estados generales son como el parlamento. La intención del rey, Luis dieciséis, era que se converse a ver qué ofrecen como alternativa. Y muchos burgueses que están como miembros de ese parlamento, pues tienen ideas de cobrar el impuesto a los nobles y al clero. Como el rey no acepta, manda tropas. Estos burgueses, estado llano, ingresan a la sala, juegan la pelota, y se proclaman la nación. Llaman a otros nobles y algunos clérigos de provincia. Se forma la asamblea nacional. Breve, corta, rápidamente después, la asamblea constituyente. Fíjense cómo el estado llano, que era campesinos, artesanos, burgueses, están mentalizados en que pueden conseguir mejoras. De esa manera, están luchando su respeto como ser humano. El rey lleva tropas, iré a eliminar, matar, pero el estado ya no está decidido. Y en la asamblea constituyente dan medidas importantísimas. Por ejemplo, se elimina los privilegios feudales. Es decir, ya no iba a haber un privilegiado que no pague impuestos. Al contrario. Esta parte es fundamental. Se declara también que los seres humanos tienen derechos. Basta que sea humano. No importa si es campesino, si es un zapatero, un artesano. Es un ser humano que merece respeto. En la constitución civil del clero, se establece que los sacerdotes pasan a ser trabajadores del estado. Y como tal, deben trabajar. Y si no, también pueden ser despedidos. Ya no tendrán privilegio del diezmo, no tendrán privilegio de tierras, bienes, sino que también deberán pagar sus impuestos. Muchos de los nobles y clérigos no aceptan estos cambios. O bien se escapan de Francia, o bien quieren que el rey, pues, lance a las tropas para que mate a los revolucionarios. Por eso se va a generar unas luchas internas, las guerras que están en París, en Marsella, en las zonas de Caluí, en Normandía, muchas zonas. Se logra hacer también una constitución para establecer las pautas y reglas que dirigirán a la población francesa. Luego de eso se hace la asamblea legislativa. Ya van apareciendo ahí los clubs jacobinos, republicanos radicales, girondinos, republicanos, pero moderados, ya que son ricos burgueses y no quieren perderse un negocio. Tenemos también a los fuldenses, que son aristócratas, monarquistas. El rey, nuevamente, lo que busca es anular esta revolución. No siente empatía, no quiere una igualdad. El rey llama a Austria y Prusia, a que invadan, a que maten franceses. Los habitantes de Francia se organizan, hasta componen su himno a la Marselleza, y se enfrentan, venciendo a esos dos países, Austria y Prusia. Balmy es la batalla donde se sella. Es decir, el francés está decidido a hacer sus mejoras sociales. Aquí vemos un cuadro, ¿No? De esa representación de cómo habría sido la el juramento en la sala de juego de la pelota. Aquí tenemos también un hecho impactante. Catorce de julio, la población asalta a la Bastilla, que era un cuartel. Que era un lugar donde se tenía preso a los opositores del rey. Se habla de que también adentro había pólvora, muy útil para enfrentar a las tropas. Aquí tenemos, pues, ¿No? La parte emblemática del documento, la declaración de derechos del hombre y del ciudadano, donde se habla de la igualdad, libertad, fraternidad. En un siguiente proceso republicano, se abre la convención nacional. Ahí están los jacobinos radicales con Robespierre a la cabeza. Dan medidas como educación gratuita, ciudadanía, ley del máximo, control de precios, pero también hay un régimen del terror, guillotina para opositores. Hay un miedo de Robespierre frente a lo que podrían hacer los vecinos y también lo que podrían hacer clérigos y nobles que están dentro de Francia, pero en oposición a estos cambios. Es ahí donde los girondinos, que quieren república, pero de forma moderada, le hacen un golpe de estado a Robespierre. Para que se pueda hacer los negocios que ellos buscan. Y esto se va a plasmar como gobierno del directorio. Ahí va a haber una represión a quienes buscan la igualdad, como Graco Babel. Luchan contra Inglaterra y para eso llaman a Napoleón, que había destacado en Tolón, había destacado como jefe de artillería, lo nombran general y lo lanzan contra Austria, contra Prusia, se van a Italia, campañas, donde sale victorioso. Y luego el plan de ir a la India, vía el Egipto, para cortar la prohibición de recursos que tenía Inglaterra. Ahí vemos una representación de esta guillotina, ¿no? Donde mueren miles de franceses. ¿Cuáles son las consecuencias de esta revolución? Pues, las ideas ilustradas se propagan por Europa y el mundo. Recuerden, empezamos a llamarle edad contemporánea. La modernidad como paradigma filosófico se hace mucho más contundente, ¿no? La razón, el cambio, el afán de conocer la sociedad y que se va a llamar después sociología, se vuelve algo muy usual. Se eliminó al antiguo régimen con todo su pensamiento filosófico de un supuesto rey que tenía origen divino. Era simplemente un ser humano déspota con el respaldo de unos militares y el dinero que le extrae a la población. Sin embargo, recordemos que en esta revolución la burguesía es la que sale beneficiada, toma el control y después con Napoleón va a asegurarse, ¿cómo? Con un gobierno dictatorial, 15 años de guerra y dictadura, para proveerse de materia prima y a su vez bajar a Inglaterra, su rival. Muy bien, sigamos investigando y analizando. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. Gracias.